Un saludo a todos los compañeros y sobre todo a los colombianos. Un saludo con cariño, un saludo con solidaridad y sobre todo con un compromiso enorme. Yo creo que cada vez que llegamos a la casa de los televidentes, el tema educativo está allí, toca las fibras de todos los miembros de familia. Y en eso tengo que dar un reconocimiento a los secretarios de educación, a los maestros y las maestras de Colombia y a los directivos, porque esto es haciendo equipo. Y haciendo equipo por los niños, las niñas y jóvenes, no solamente en una estrategia, como siempre la dice el señor presidente y el ministro de Salud, de cuidado, de autocuidado, de hábitos, de higiene, sino también de cómo garantizar que podamos acompañar el proceso de aprendizaje en casa. Y les voy a resumir medidas bien importantes que se han tomado. Ustedes saben que el domingo 15 con el señor presidente anunciamos que justamente por estas medidas de cuidado, por cómo evolucionaba el coronavirus, era muy importante que estuvieran los niños y jóvenes en casa. Pero no solamente entendido como un proceso de vacaciones, necesitará un proceso de trabajo en equipo, donde estas dos semanas, la semana anterior y esta semana, han trabajado con todo rigor los maestros, las maestras, los directivos, ¿para qué? Para preparar todo lo que tiene que estar listo para el 20 de abril. El 20 de abril, nos dirá el ministro de Salud, nos dirá el señor presidente, porque ante todo está el cuidado. Tenemos todo dispuesto para poder estar en estudio en casa. Un reconocimiento a los padres de familia, porque sé que estas semanas, mientras inicia esta metodología, han estado acompañándonos a todos nosotros y han estado acompañándonos a través de una plataforma, Aprender Digital. Es una plataforma de 80 mil contenidos, que más que yo se las explique, prefiero que me ayuden los compañeros de producción, compartiendo un video de qué posibilidades nos brinda a todos esta plataforma. Ya cuentas con Aprender Digital, contenidos para todos. Ingresa de manera gratuita y sin registro a www.colombiaaprende.edu.co. Allí encontrarás más de 80 mil contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento para continuar el proceso de aprendizaje en casa. Y a ese trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Estamos comprometidos con tu aprendizaje, porque junto con los maestros, directivos y las familias, haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos. Y justamente como la educación es de todos, también se han sumado los medios de comunicación. Pudieron ver la estrategia de la clase con el profe, de todo el trabajo de 3, 2, 1, Eduacción. Y se quieren sumar todos los canales regionales. Y agradezco en este sentido a las secretarías de Educación. Aquí todos sumamos. Hoy justamente teníamos una de las tantas conversaciones que hacemos cada semana con los secretarios para prepararnos para ustedes. Y en ese sentido contarles tres noticias más. Ustedes se preguntarán y la ruralidad, porque obviamente no logramos tener conectividad en todos los puntos. Para eso nos estamos preparando, no solamente con el apoyo de Computadores para Educar en algunos de los puntos, sino con formación de tutores a través del programa Todos Aprender, con entregas de guías para padres, para profesores, para orientadores. Y también a través de Todos Aprender y a través del programa de Emociones para la Vida, estar con ustedes. Yo sé que estos días no han sido fáciles para las familias. Es adaptar sus rutinas para también entender que están siendo guías o inspiradores de los procesos de los niños y las niñas en casa. Sabemos que han cambiado las dinámicas, pero con ustedes y los maestros y preparándonos para a partir del 20 de abril, contaremos con más recursos de calidad que le daremos a las secretarías. Y el propósito a través de los fondos educativos es que estos recursos se vayan para materiales. No siempre habrá virtualidad, tendremos distancia, modelos flexibles, pero estaremos listos con el apoyo de todas las secretarías de Educación para a partir del 20 de abril poder estar con ustedes, acompañando un proceso de aprendizaje en casa, que según las medidas de salud, definiremos nuevamente cuándo vuelven al establecimiento educativo. Quiero además hablar de la educación superior. Y sé que hay muchas preguntas de padres de familia, de estudiantes, y muchas tienen que ver con ICTEX, porque son beneficiarios del Instituto de Crédito Educativo, que están en proceso de pago y que quieren saber cómo el gobierno en el marco de esta emergencia también les va a dar respuestas, también les va a dar salidas. Y hoy nos acompaña, como dijo el señor presidente, el presidente del ICTEX, Manuel. Yo creo que seamos muy concretos para darles estas buenas noticias a los televidentes de las cuatro modalidades de apoyo que tenemos para los beneficiarios. Manuel, yo quiero que sea muy pedagógico y muy claro, porque muchos padres y muchos jóvenes en sus casas tienen preguntas muy concretas. ¿Qué va a pasar a partir de mañana cuando empieza la cuarentena nacional con el vencimiento de esos créditos? ¿Qué va a pasar con respecto a las contribuciones, los intereses? Yo quiero que seamos lo más pedagógico y claros posible para responderle a los jóvenes de Colombia. Presidente, ministra, muchas gracias. Y por supuesto, presidente, tenemos muy buenas noticias para las familias y para los jóvenes en el marco de esta emergencia que ha sido declarada. Quiero decirle, presidente, que hemos escuchado a los padres de familia, a los representantes, a los usuarios, a los rectores, para concebir estas cuatro medidas. Estas cuatro medidas buscan aliviar durante este periodo de tiempo esa situación de los pagos que ellos tienen que hacer cuando se trata de los créditos que tienen con ICTEX. La primera medida, presidente, es un periodo de gracia. ¿Qué significa un periodo de gracia? Que las cuotas que deben pagarse en este tiempo se van a correr en el tiempo. Es decir, durante la declaratoria de emergencia no tendrán que hacer los pagos quienes se acojan a esta medida. Estos pagos se harán posteriormente cuando ya se restablezcan las condiciones que todos esperamos sucederán en nuestro país. La segunda, es muy importante, presidente, destacar que el 65 por ciento… Pero una cosa, yo quiero que también seamos claros, usted dice, se van a pagar posteriormente. Para que lo entiendan los ciudadanos, no es que lo que no paguen durante la emergencia empieza a caerle sobre la siguiente cuota, sino que se extiende también en el tiempo para que no tengan que pagar más de lo que hoy están pagando de cuota. Así es, presidente. El plan de pago se corre en el tiempo. Es decir, la siguiente cuota que pagarán será por el mismo valor que han venido pagando. Y lo que hacemos es que al finalizar el plazo original se van pagando las cuotas que durante este tiempo no van a ser pagadas por ellos. De esa manera es el alivio. En este periodo de tiempo no tendrán que hacer pagos al instituto. La segunda medida, el 65 por ciento de todos los beneficiarios de ICTEX tienen un subsidio de la Nación en la tasa de interés, es decir, su tasa de interés es cero. Pero hay un 35 por ciento que pagan una tasa de interés con unos puntos. Los beneficiarios que tienen esta tasa de interés podrán acogerse a la medida en que solamente se les facture una tasa de interés equivalente al IPC. De esta manera tendrán una rebaja en el valor de las cuotas que deben pagar durante este periodo de tiempo. La tercera medida, una ampliación de los plazos de pago. Esto consiste en que pueden tomar el periodo de pago que tienen hoy y extenderlo en el tiempo. Esto tiene como efecto que se reduce el valor mensual para esta cuota y para las siguientes. Quienes son usuarios, beneficiarios de las líneas de mediano plazo pueden extenderlo hasta el doble del tiempo original y los que son beneficiarios de las líneas de largo plazo hasta el 50 por ciento del periodo original. Y no solamente, presidente, hemos pensado en los usuarios actuales. Siguiendo sus lineamientos y los del Ministerio de Educación Nacional, estamos pensando en los jóvenes y en las familias, o que hoy están estudiando y que pueden ver en peligro la continuidad de sus estudios en el semestre 2022 o aquellos que por primera vez lo van a hacer. Gracias al decreto que usted y el Gobierno Nacional firmaron ayer, podremos encontrar unos recursos que nos van a permitir tener en el Fondo de Garantía Codeudor la posibilidad que las familias que se van a ver afectadas económicamente por esta situación puedan solicitar el crédito por primera vez, no importa el semestre que estén cursando, para que puedan tener el codeudor desde el Fondo de Garantías. Eso es un mensaje muy importante, porque no tienen que salir a buscar el codeudor en la calle, no tienen que ir a decirle a un vecino o a un familiar, sino que directamente, a través del sistema de garantías, vamos a darle también ese apoyo a las familias colombianas. Así es, presidente, pensamos en esas familias que van a ver una situación que va a exigirles que ellos no puedan tener el deudor tradicional y por eso vamos a cubrir ese deudor con esta figura. Manuel, muchas gracias, ministra. Yo quiero que le hable a esas mamás que hoy se están preguntando qué pasa con el PAI, ¿por qué? Porque para muchas familias y las más vulnerables de Colombia, de pronto la alimentación que estaban recibiendo en una gran mayoría, sus hijos, estaban en el colegio. Como sabemos que ya no están en el colegio, estamos también pensando en esas familias y yo quiero que ustedes hable así, desde el corazón, y les cuente cómo queremos llevar el PAE a los hogares. Correcto, presidente. A todas esas madres y a los colombianos en general. Les decía yo con usted hace ocho días lo difícil que fue el momento de tomar la medida de los niños acá. Era un tema de cuidado, pero sabíamos la vulnerabilidad que esta medida conllevaba, porque sabemos, como usted bien lo dice, que el PAE es muy importante para muchos niños del país. Teníamos un desafío y la declaratoria de emergencia, presidente, nos lo permitió solventar. Y es un decreto que usted va a suscribir en el día de hoy que permite que el PAE llegue a los hogares, que pueda haber PAE en época de estudio en casa, que podamos no solamente curir estas semanas, sino que tengamos una modalidad flexible para los meses que vienen y en el marco de esta emergencia, presidente, con el apoyo de los secretarios, a quienes ya les compartimos esta medida y fue de muy buen recibo, podamos entre todos lograr este apoyo del PAE en casa, no solamente contribuyendo al aporte nutricional que usted menciona, sino sabemos lo clave que esto es, como se llama la unidad de alimentación, alimentos para aprender. Entonces, a todas estas mamás va esta noticia. Obviamente comprenderán que hoy la supieron las secretarías, la comienzan a implementar durante esta semana, tienen que hacer los ajustes respectivos en la contratación, pero ahí estamos, presidente. Y permítame el último momento de mi intervención para hablar y agradecer también a las universidades, a los rectores. También emitimos en su momento toda la normatividad, primero en temas de cuidado, higiene y autocuidado. Luego hablamos, presidente, educación virtual y a distancia, pero no nos hemos quedado allí, porque obviamente todas las universidades no tienen las mismas condiciones de uso de la tecnología. Generamos un plan de apoyo con las universidades que tienen mayores desarrollos en Colombia para otras universidades, para hablar, presidente, de formación de tutores, formación de docentes y en general garantizarle a los jóvenes que están en casa que puedan tener métodos de conexión remota a educación superior. Y les agradezco, presidente, a los rectores de Colombia que me están viendo. Están queriéndose sumar al sector salud, están haciendo un plan muy fuerte de recurso humano para atender al sector salud. Y con el señor ministro que está aquí presente, mañana le daremos al país también con usted buenas noticias para el tema de convalidaciones del recurso humano en salud.